¡Suscríbete al canal! Pero lo que vos decís es verdad, hace un ratito hablaba con una gente acá de maquillaje y peluquería, hay mujeres en el mundo que han impuesto cosas, esta chica puso por un lado una cierta rebeldía, decir yo puedo seguir siendo yo y hacer lo que tengo ganas, pero por ejemplo lo del pelo, o sea su pelo corto dio vuelta al planeta, inclusive desde orientales, japonesas que no se cortan así el pelo, hasta obviamente de latinas, el mundo entero la fue siguiendo porque realmente ella era distinta y había un tema que tenía que ver con su relación con el otro, con el desvalido, con el que la necesitaba, su viaje a África y bueno y después todo lo que tenga que ver con la ropa, o sea fue una princesa de verdad. Ahora el posterior, ahora en el ratito... Y aparte en un momento también muy humillada en relación a su matrimonio, porque sabían muchas cosas. Pero ella se casa sabiendo que eran tres, no fue posterior. Exacto. O sea, Camila es novia, amante. De toda la vida. De toda la vida. Ella pensó que quizá podía lidiar en el medio. Sí, o a lo mejor que Casán, eligiéndola ella, iba a optar por dejar a Camila algún día, cosa que nunca, nunca. Pero ellos, está todo escrito casi por contrato, él necesitaba tener una mujer joven, dar dos hijos, que Camila no se lo podía dar, obviamente lo de Camila. Pero ustedes se acuerdan de ese reportaje cuando dice, I'm Devastator, la gran palabra Devastator, y diciendo, bueno, esto es así, yo estoy devastada, pero él tiene otra mujer y es la madre.